A pesar de lo mucho que te amé No hay el riesgo de que vayas a ganar o perdén, está segura o que va a ganar Por eso yo no quiero dejar que díselo con nada, porque yo no quiero volver a que díselo con tema ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ayer o el martes Sí, ayer Yo le dije al neazo Yo le dije al neazo A pesar de lo mucho que te amé Yo le dije al neazo Yo le dije al neazo Pero ya lo 1996 Me he llamado púlita Me he dado máncrado Yo trato de escucharlos Or you don't want Yo le dije al neá Yo les digo ¡Gracias!